Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Bueno, llevamos varios episodios hablando sobre Polaris. Para quien no lo conozcáis, es la forma que tenemos en Paradigma de desarrollar software de forma ágil. Y hoy queríamos seguir hablando del tema, queríamos centrarnos en un caso práctico. Queríamos contaros cómo Polaris ha ayudado a la consecución de los objetivos de uno de nuestros proyectos. Para ello, contamos con Marc Calderón, Product Owner en el área de transición energética en Repsol, y con Javier Herrera, Agile Delivery Lead en Paradigma Digital. Os dejo con ellos. Vale, muchísimas gracias Maribel. Bueno, antes, bueno, hacer una introducción, porque en Paradigma llevamos muchos años trabajando en la ejecución de proyectos ágiles. Y bueno, vivimos en entorno cambiante, que requiere mayor o menor adaptabilidad, según el contexto en el que nos encontremos. Entonces, a raíz de todo eso, Polaris nace con el fin de reforzar ciertos elementos en los proyectos, algunas ausencias identificadas y, por otro lado, ser sustancialmente más explícitos en el marco de trabajo. Sobre todo en lo que se refiere, y en este caso en concreto, pues esa relación de contexto cliente-provedor. Entonces, con mayor frecuencia nos vamos a encontrar con proyectos de incertidumbre, que sean más o menos volátiles, complejos, y en este aspecto, pues Polaris no surge como un libro de instrucciones en la forma de trabajar. Simplemente pues se ha ido iterando, se han mejorado los procesos para reflejar algunos elementos de trabajo, con el fin de obtener esa mayor probabilidad de éxito con nuestros clientes. Hemos colaborado aproximadamente alrededor de ocho meses con Mar, con el equipo Repsol, en el desarrollo de un producto digital alineado con la sostenibilidad y el compromiso de cero emisiones netas a 2050 que tiene esta compañía energética. Y en concreto, en particular, pues se trata de una herramienta de simulación y cálculo de los distintos escenarios de negocio y que facilita a Repsol impulsar esa transición energética. Entonces, para contar desde la práctica, pues cómo se envuelve todo Polaris con el proyecto, con la aplicación de algunos de sus elementos a la consecución de los objetivos del proyecto, pues hoy tenemos con nosotros a Mar, que ya presentó a Maribel. Buenos días, Mar. Hola, buenos días. Bueno, antes de entrar en harina, te queríamos agradecer primero que hayas podido participar hoy con nosotros y podamos compartir cómo hemos enfocado Polaris en este viaje del proyecto de sostenibilidad. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, nos hemos guiado en cuatro bloques principales para la entrevista. El primero sería gestión del proyecto ágil. Luego hablaremos en cuanto a tecnología y calidad. El tercero sería personas y cultura. Y luego, bueno, pues el cuarto diseño estratégico y acabaremos con alguna conclusión. Entonces, bueno, por ir entrando en el primer bloque, si recuerda a Mar, durante el proyecto nos hemos apoyado en tener centralizada cierta información y que hemos compartido con vosotros pues con una cadencia determinada. Y en ese caso estamos hablando del artefacto que tenemos en Polaris, que es el TrueNorth. Y para ello hemos utilizado como herramienta de apoyo Data Studio, con el fin de reflejar la estrategia, el camino del producto, así como el estado del delivery. Teniendo en cuenta otras experiencias tuyas en tu carrera profesional, ¿dirías que os hemos ayudado a trabajar con mayor transparencia y que el equipo siente que el producto se encuentra alineado con los objetivos del proyecto? Bueno, pues lo primero, Javier y Maribel, muchas gracias. Agradeceros el invitarme hoy aquí a charlar de este proyecto que hemos desarrollado con vosotros, con el equipo de Paradigma y que has introducido muy bien, Javier. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, te diría que sí, que desde el minuto uno el equipo Repsol y el equipo Paradigma han sido lo que yo creo que ha sido un equipo único, donde cada miembro ha entendido perfectamente su objetivo individual y cómo la consecución de ese objetivo individual aportaba al objetivo final del proyecto. Como product owner, pienso que esto es clave en la gestión de un proyecto, es decir, que todos los objetivos globales del producto que se está construyendo no se diluyan entre todas las tareas pendientes del backlog y que siempre estén presentes. Además, yo creo que en el proyecto hemos tenido varias rotaciones en el equipo y por ello, pues se hacía, si cabe, más importante tener todos los requerimientos bien definidos para que estos cambios en el equipo no afectaran a retrasos inesperados. Pues sí, totalmente de acuerdo con ese apunte último, el tema de las rotaciones, ya que no dejan de ser posibles riesgos que tenemos en la vida del proyecto y sobre todo en ese caso no podemos anticipar como nos gustaría. Esto me lleva a la siguiente pregunta del bloque y relacionada precisamente con la gestión de los riesgos. Entonces, independientemente del marco de trabajo que usemos en un proyecto de tecnología, lo que sí que parece evidente es que a mayor incertidumbre hay mayor probabilidad de que nos encontremos con piedras por el camino, con imprevistos y que damos de gestionar en un contexto más o menos complejo. En nuestro caso, con el uso del artefacto del TrueNord, nos ha servido para compartir y generar una visibilidad más explícita en la gestión de riesgos del proyecto con vosotros. Entonces, en este aspecto, ¿cómo valorarías la identificación, la revisión, cómo hemos ejecutado la control de los riesgos durante el proyecto y por qué? Bueno, pues yo creo que esto ha sido clave. Yo creo que entre el equipo Repsol y Paradigma siempre ha habido esa comunicación bilateral y muy clara de esos riesgos que han podido surgir durante el proyecto y que los hemos tenido. Y pienso que primero, identificarlos ha sido fundamental para poder darles una solución. Y segundo, que ambas partes hemos estado muy atentos de estos riesgos, también para evitar que pudieran suceder en etapas posteriores del proyecto. O sea, que yo creo que esta gestión de riesgos se ha hecho correctamente. Genial, sí, hay que, la comunicación constante yo creo que es, vamos, un must, ¿no? La transparencia, totalmente de acuerdo. Siguiendo con el bloque de gestión de proyectos ágiles, al rol que debiera encargarse de velar por el éxito del proyecto, y bueno, y que en Polaris lo denominamos Agile Deliveribri, ¿cómo te ha parecido esa actitud y esa gestión del proyecto respecto a cosas como la previsión de las necesidades a futuro, la actividad iniciativa, empatía con vosotros para entender los diferentes problemas que hemos tenido, comunicación, ¿cómo lo ves esa parte? Bueno, pues aquí yo creo que voy a ser totalmente sincera, ¿no? Yo creo que esta gestión del proyecto liderada por Javier, bueno, pues ha sido totalmente proactiva. Yo creo que ha hecho entender a todo el equipo hacia dónde se dirigía nuestro producto final, que a veces no es fácil, ¿no?, de entender para un equipo tan técnico. Y además, bueno, pues han entendido bien todas las funcionalidades que se requerían. Lo cual yo creo que ha hecho que entre todos, pues, pudiéramos solventar a tiempo con eficiencia todos los problemas, todos los riesgos que han podido surgir, como os he comentado anteriormente. Y además, esta figura, pues, se ha hecho también que la comunicación entre todo el equipo, yo creo que ha sido totalmente horizontal. Nos hemos comunicado ante cualquier problema que ha ido surgiendo, ante cualquier necesidad del equipo. Y, bueno, ahí hemos sido muy ágiles, ¿no?, porque todas las dudas, cuestiones que se iban planteando, pues, las hacíamos tanto por chat como en reuniones bajo demanda. Entonces, yo creo que, bueno, ha sido bastante ágil esa gestión. Vale, hacemos, has dicho ahí, que hacemos algo de agilidad, ¿no? Hacemos proyectos en un marco ágil y eso lo hacemos porque el mercado es cambiante, ¿no? Las necesidades son cambiantes y eso nos obliga, de alguna forma, a ser más adaptativos. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo evaluas el marco que hemos utilizado el trabajo? ¿Ha sido más estricto y rígido? ¿Hemos tenido flexibilidad según el momento del proyecto? O sea, para ser más concretos, te pongo ejemplos. Pues, pensemos en la duración de las iteraciones, las sesiones de trabajo, los asistentes, las reuniones. ¿Crees que lo hemos reajustado cuando ha sido necesario o hubieras cambiado algo en algún aspecto? Bueno, pues, ya que lo comentas, yo creo que siempre, ¿no? Se dice, vamos a trabajar de forma ágil, pero yo creo que en este proyecto lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que la metodología Agile sí que se nos presenta como un marco de trabajo flexible, ¿no? Y en este proyecto yo creo que la flexibilidad ha sido clave y la hemos aplicado en todos los aspectos. También a la hora de gestionar tiempos e incluso personas. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, que comenzamos en el MVP asistiendo a todos los miembros del equipo a todas las sesiones de trabajo y fuimos adaptando, pues, a medida que veíamos necesario o no, pues, los asistentes. También me acuerdo, puedo recordar que la duración de los sprints en el MVP la hemos adaptado según las necesidades del proyecto. Y, bueno, pues, a petición de los miembros del equipo, en alguna de las retrospectivas que hemos realizado, nos pidieron alargar los ciclos de sprint en ScaleLab y así lo hicimos, ¿no? O sea, son dos ejemplos que se me vienen a la cabeza de cómo nos hemos ido adaptando a las necesidades del proyecto y del equipo. Vale. Y volviendo al TrueNorth, porque, bueno, al final es una envolvente el TrueNorth, ¿no?, que nos hace, digamos, seguir la luz que necesitamos. Y, bueno, pues, con vosotros hemos compartido, además, pues, algunos indicadores importantes que también nos permiten en algún momento dado, pues, reflexionar y tomar ciertas decisiones cuando ha sido necesario. Entonces, en ese aspecto, ¿te han parecido útiles las métricas que hemos utilizado durante el proyecto? ¿Crees que nos han ayudado a tomar acciones o decisiones para reajustar problemas, bloqueos, repriorizar la pila de producto? Bueno, pues, yo diría que definitivamente sí, ¿no? Como Product Owner no estás tan atento en el día a día de esas métricas y de esos KPIs y que el hecho de que vosotros nos lo mostraseis, ¿no?, en cada sprint, pues, yo creo que nos han ayudado de un vistazo rápido, pues, a analizar un poco el estado de nuestro proyecto. Yo creo que aquí, pues, en nuestro Agile Deliver Lead, en cada sprint, nos ha ayudado a visualizar esos indicadores y, además, también nos ha ayudado a tomar decisiones, ¿no?, y a cambiar el rumbo del proyecto, bueno, pues, según teníamos algún bloqueo que nos impedía avanzar o similar. Vale, pasando al bloque de tecnología y calidad, que es el siguiente que teníamos, ya que los proyectos de desarrollo de software siempre debían buscar esa excelencia técnica y poder entregar un producto, pues, con el sello de calidad que se espera y tener en cuenta, pues, todas las buenas prácticas en el desarrollo de software, disponer del software, pues, de forma cómoda en el entorno de usuario a través de, incluso, de automatización de procesos. ¿Crees que el equipo de proyecto ha puesto especial foco en la entrega de un producto de calidad y que garantice, sobre todo, la escalabilidad y el mantenimiento a futuro? Bueno, pues, aquí te diría, Javier, ¿no?, lo típico de, me gusta que me hagas esa pregunta, ¿no? Yo creo que este justo era, este punto era muy importante para el equipo Repsol desde el inicio del proyecto, al ser un producto muy relacionado con la sostenibilidad y con la transición energética, pues, un tema que todos sabemos que en los próximos años va a tener un gran desarrollo y evolución, siempre hemos estado muy atentos a que el producto fuera escalable en el futuro, ¿no? Tanto es así que todo el equipo, bueno, pues, se ha puesto mucho foco en la primera etapa de parametrización de todos los datos con el fin de poder introducir cambios que pueden darse. Por ejemplo, bueno, pues, se me ocurre que nuevos proyectos que a día de hoy no están contemplados, ni siquiera porque existe ni la tecnología hoy en día para ello, ¿no? Bueno, pues, hemos preparado la herramienta para que en el futuro se puedan incorporar. Además, se ha construido una herramienta totalmente modular, bueno, pues, con la idea de ir alimentando la herramienta con nuevos módulos a futuro o ir viendo el desarrollo de otros módulos por separado en cuanto a utilidad de usuario y demás. O sea, que yo creo que aquí totalmente se ha conseguido esa escalabilidad, que sea un producto mantenible. Yo creo que son dos aspectos súper importantes a la hora de realizar un proyecto. Vale, pasando al bloque de personas y cultura, un poco más el lado humano, que sería el tercer bloque. Un aspecto importante en los proyectos es, bueno, ser eficientes en las sesiones de trabajo, que haya una comunicación adecuada, una organización y entendimiento de todas las partes interesadas sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que va primero, que va después, el acceso a la documentación, que esté centralizada de alguna forma, que haya unas políticas explícitas, ¿no?, de dónde tenemos todo documentado, ¿no?, para que haya un fácil acceso, ¿no? ¿Cómo consideras que hemos trabajado globalmente en este aspecto? Bueno, pues, como has dicho, en un proyecto la gestión documental es clave, ¿no?, y la gestión de la información, puesto que, bueno, pues, en mi experiencia en otros proyectos es súper fácil perderse entre los documentos generados, que no todo el mundo sepa dónde acceder a la información, pero yo creo que en este caso, bueno, pues, se ha gestionado muy bien, también gracias a las herramientas de Azure, donde hemos llevado, bueno, pues, todo el backlog de tareas, la documentación de todo el proyecto, y yo creo que, bueno, pues, todos los miembros del equipo eran conocedores de dónde acceder a la información en el momento clave, yo creo que eso es lo importante, ¿no?, no perder tiempo en buscar documentación y saber dónde mirar, ¿no? Yo creo que eso lo hemos conseguido. Vale, pues, la situación actual, después de... Bueno, el proyecto lo hemos empezado ya después de todo el mocollón de la pandemia, ¿no? ¿Y te parece más eficiente el trabajo en remoto o en presencial? ¿O si echarías algo en falta? Bueno, esto ya es un poco mi opinión personal, ¿no? Yo creo que sí que se ha demostrado, pues, que la forma de trabajar en remoto es eficiente, yo creo que reduce tiempos muertos, que mejora la conciliación familiar, que es tan importante, ¿no?, en nuestra época. Si bien es cierto que yo personalmente, bueno, pues sí que he echado en menos algún contacto más presencial, pero quizás lo visualizo más para tiempos de ocio o de team building, ¿no? Yo creo que en el proyecto con Paradigma para nada nos hemos sentido con distancia, al revés, yo creo que llevamos tantas horas trabajando con vosotros que nos parece que casi nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no?, de toda la vida. Yo creo que la distancia física, a lo mejor en este caso, bueno, pues en este tipo de proyectos se puede solventar con simplemente un buen ambiente de trabajo, que es lo que ha habido en este proyecto, y también, bueno, pues la tecnología nos puede ayudar en este sentido, ¿no? Siempre están las cámaras, pues para visualizar un poco las emociones de los demás, ¿no?, y sentir que están más cerca, pero yo creo que para nada nos ha retrasado, nos ha supuesto un problema al trabajar en remoto, al revés. Sí, además lo del tema de las cámaras, al principio, ¿no?, de que te estás tanteando, ¿no?, no sé por dónde me han ido un poco las personas, pues casi es más importante, ¿no?, de intentar, bueno, pues que te conozcan, que los conozcas, y el lado humano, ¿no?, que no lo tienes, que solamente lo tienes en remoto. Totalmente de acuerdo. Vale, pues pasando al último bloque de diseño estratégico, bueno, aquí hemos trabajado con vosotros en el proceso de dual tracking, usando para ello, pues los flujos de trabajo que Azure también proporcionaba para la gestión de la demanda. ¿Crees que existe alguna ventaja en trabajar la gestión de la demanda mediante el proceso de dual tracking respecto a los desarrollos y planteamientos que tuvimos inicialmente? Bueno, yo creo que sí, ¿no?, porque pienso que es natural, ¿no?, que al inicio de un proyecto, pues el usuario final de la herramienta, bueno, pues proponga una forma de hacer las cosas. Pero esa forma de hacer las cosas es un poco tal y como es su forma de trabajar habitual, ¿no? Yo creo que a veces no es la más eficiente desde el punto de vista digital. En este proyecto, bueno, pues yo creo que el equipo de trabajo no se ha limitado a los requisitos tal cual los planteamos en un inicio, ¿no?, sino que se ha buscado siempre, bueno, pues la forma más eficaz de hacer las cosas tal y como trabajaba el usuario, pero en una herramienta que no siempre es fácil. Yo creo que gracias a ello, bueno, pues hemos conseguido una herramienta sencilla con una interfaz clara para el usuario final y además que ha tenido mucha acogida, ¿no?, por el usuario final, que al final es el que lo tiene que utilizar, ¿no? Y yo creo que es importante eso. ¿Y qué ventajas le ves esta forma de trabajar? Por ejemplo, adaptabilidad al cambio, alimentar la pila de producto. Acuérdate cuando estuvimos trabajando, pues, casi ya desde noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre y parte de enero, ¿no?, para preparar el terreno, esa pila de producto de canal Scale Up. ¿Crees que tiene ventajas sobre el modelo? Bueno, pues la primera ventaja es permitirte adaptar a los cambios, ¿no?, que estaban sucediendo a lo largo del proyecto. Esa para mí es la primera, ¿no? Luego, lo que comentas, todas esas funcionalidades que vamos descubriendo como nuevas, ¿no?, y que a lo mejor no se habían identificado en etapas tempranas de conceptualización del producto, bueno, pues han ido alimentando esta pila de producto y algunas de ellas, bueno, pues se han ido desarrollando a lo largo del MVP o del Scale Up según la prioridad que el usuario, bueno, pues le daba, ¿no? El resto, está claro que han quedado súper bien identificadas para la etapa de paso a operación madura y futuros evolutivos, gracias a este dual tracking que comentabas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ese trabajo y es un trabajo que ya tienes también adelantado, ¿no?, para cuando pase el proyecto a producción y, bueno, pues ya tenemos por dónde tirar, ¿no?, como se dice, por empezando a trabajar por otras nuevas funcionalidades y mejorando el producto. Totalmente. Vale, pues hasta aquí los bloques. Vamos a hablar de conclusiones, Mar. En Polaris siempre decimos que la actitud de las personas representa el 80% en los proyectos y el 20% restante, pues, a las prácticas, ¿no? A esas sesiones de eventos, de trabajo, por reuniones, la actitud en general no solamente es profesional, sino también que está asociada a los valores que se respiran en Paradigma, pues, con el coraje, innovación, honestidad, excelencia, compromiso, humildad y compañerismo. ¿Crees que desde Paradigma hemos conseguido enfocar el proyecto de RedSol bajo este enunciado de 80-20, ¿no?, de actitud de las personas versus las prácticas y que lo hemos ejecutado, pues, con esa actitud que se espera de forma positiva, proactiva y comprometida? Vamos, que si crees que hemos atirado en la diana y el proyecto ha sido un éxito. Bueno, pues, me ha encantado lo que decías de que se respiran los valores, ¿no? Yo creo que, y ya es una opinión mía personal, como Product Owner, yo he respirado con vosotros esos valores, todos y cada uno de los que has comentado. Y yo te diría que, por supuesto, que yo creo que ha sido un éxito. Hemos finalizado el escalado del producto en tiempo y en forma. Yo creo que es súper importante y, bueno, pues, al final, en lo que comentaba anteriormente, ha tenido una enorme acogida por parte de los usuarios finales y, al final, bueno, pues, lo que estamos buscando es desarrollar productos para que tengan un largo recorrido, ¿no?, y uso. Eso debe ser la primera, bueno, pues, el primer objetivo, ¿no? Y yo creo que aquí lo hemos conseguido, sin duda. Un poco para finalizar y los elementos que destacaría yo de este proyecto y como resumen, ¿no?, de todo lo que hemos comentado anteriormente, bueno, pues, para mí destacaría tres aspectos claves en cómo hemos trabajado. Como comentabas, actitud y colaboración. Yo creo que esa parte es clave. Los proyectos, para mí, sin duda, los hacen en primer nivel las personas y en un segundo nivel las herramientas y el conocimiento, ¿no? Es verdad que, bueno, pues, sin ese conocimiento experto, que es otro de los aspectos claves y que hemos encontrado con vosotros, bueno, pues, hemos tenido en nuestro equipo a profesionales expertos en cada materia, ¿no? Con la aportación individual que eso supone y tan diferente cada uno, cada uno de ellos, ¿no?, que de manera conjunta han hecho posible este gran proyecto. Y, por último, destacaría, bueno, pues, hablar de equipo, ¿no? Yo creo que he sentido el equipo como, con mayúsculas, ¿no? Equipo en todos los sentidos. Bueno, pues, en el sentido, ¿no?, de su definición de equipo, el grupo de personas, ¿no?, que de manera coordinada, bueno, pues, trabajan para lograr un objetivo común. Yo creo que esa, para mí, es la conclusión de todo. Genial. Pues, hasta aquí la entrevista, Mar. Mar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y agradecer tu disponibilidad para la entrevista. A ver si conseguimos repetir esta experiencia con vosotros en el futuro. Y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y, nada, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma-digital.com Gracias. ¡Gracias por ver el video!